Hola a todos. Ya sabéis que la última actualización de los paneles de Promitian de la serie Elements trae como entre sus características la posibilidad de activar los servicios de Google y de poder descargar, acceder directamente a Play Store y descargar e instalar todas las aplicaciones que existen para Play Store. Para hacer esto hay que seguir los pasos de un pequeño proceso. No es complicado, pero básicamente, para que lo sepáis, lo primero de todo sería crear una cuenta en MyPromitian.com con la dirección de correo de vuestro trabajo, de vuestro centro educativo y después remitir a Promitian un documento que os estamos adjuntando también y que os llegará simplemente consignando esta cuenta de correo con la que habéis abierto la cuenta en MyPromitian y unos poquitos campos más que tenéis que rellenar. Esto se envía a Promitian y Promitian a partir de ese momento se encarga de validar vuestra cuenta. Os llega un email de confirmación y a partir de ese momento, también a través de este portal, ya podéis empezar a gestionar todos los paneles que tengáis enrolados a través de esta herramienta de gestión de paneles. Y entre otras cosas podréis activar servicios de Google, activar Play Store y hacer toda una serie de cosas. Es muy sencillo, no tenéis más que seguir esos pequeños pasos y como digo, si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros que os vamos a dar toda la documentación y todas las instrucciones necesarias para hacer esto que os estoy diciendo.